Mami, yo con eso quiero decirte que te agradezco tu amistad pero yo en realidad quisiera estar contigo En plan amor, tú sabes, tú y yo Si no quieres nada conmigo, si crees que es mucho lo que pido Más suspiro por ti, lo intento pero no te olvido Porque del mundo te quisieras que te amaran, no puedo porque yo sueño contigo No pidas que sea conmigo Chonaqueta 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 Debe haber manera para estar contigo a solas Mira como excusa que saliste un par de horas Si no yo le cuento como te besaba toda Te sentaba en la cama, en tu cuerpo nada, yo te agradeciaba, no pusiste nada Chonaqueta 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 Me di cuenta que estando a tu lado soy un hombre ilusionado, que tu pelo rizado me estaba haciendo un llamado Porque no, porque no pruebas a quererme como yo te quiero ahora Y no utilizas mi persona como si fuera un amor Chonaqueta 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!